¿Qué pasa con el torneo? Sí, así es, yo creo que estos 10 días que pasamos juntos, somos las únicas personas que vemos, convivimos todo el tiempo, nos hace cerrar filas, nos hace estar juntos como equipo y fortalecer las amistades también. Pues yo creo que el profe va a empezar a buscar el 11, qué más le parezca para enfrentar el torneo, inicio de torneo, todos vamos a empezar de cero, vamos a querer ser titulares, así es que todos tenemos que meter y va a ser una gran competencia interna. Yo la verdad es que muy bien, contento, espero que sea otro torneo de muchos más, con todas las ilusiones de conseguir el título.